La historia de Kamala Harris que la vincula al histórico comunismo y China. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Meibor Petit. Buenas noches Meibor, ¿cómo estás? Muy buenas noches Jesús, un gran saludo para ti y para toda la audiencia destacada desde la ciudad de Nueva York. Quiero hablar contigo varias noticias y por lo que te pido un poquito de brevedad en cada una para poder cubrir todas. Cuéntanos esta historia de Kamala Harris y su histórico relación con el comunismo y China. Sí, ha salido una información detallada que ya se conocía pero que fue puesta en un solo artículo en un editorial donde se advierte que Kamala Harris es una amenaza contra los Estados Unidos desde el punto de vista de la defensa y porque tiene lazos muy históricos con el Partido Comunista Chino, con las organizaciones de choque comunistas en California y también con la izquierda internacional y se detalla de una manera clara quiénes fueron los principales actores que participaron en la vida de Kamala Harris para poderla llevar al poder, no solamente cuando se desempeñó como fiscal general de California, sino también qué fue lo que la llevó a hacer a ella vicepresidenta en la fórmula de Biden y ahora cómo se logró escarbar y crear un modelo, como ellos lo llaman, un modelo de conspiración y golpe contra Joe Biden para agarrar la presidencia y no dejar que Donald Trump llegue a la Casa Blanca. Vamos a seguir con esta otra noticia que es muy impactante. Mabel dice, Trump no fue protegido por agentes del servicio secreto. Dice, los denunciantes comunicaron al senador Josh Harlow que durante el intento de asesinato contra el expresidente Donald Trump en Pensilvania, la mayor parte del equipo de seguridad no estaba compuesto por agentes del servicio secreto, sino por personal menos capacitado de otras agencias del Departamento de Seguridad, el DHS. Los miembros del DHS, quienes son los denunciantes, compartieron sus afirmaciones con Harlow posteriormente y este último plasmó las acusaciones de manera detallada en una carta pública dirigida al secretario del DHS, Alejandro Mayorkas. En la misiva se exponían las numerosas deficiencias de seguridad que se presentaron durante el polémico meeting de Trump en Pensilvania. Meibor, el otro día adelantaste de que había una furgoneta sospechosa, de que había un segundo tirador, de que uno de los responsables de seguridad abandonó su puesto y ahora sale esta información que dice que Trump no fue protegido por los agentes secretos del servicio secreto, sino por otro Departamento de Seguridad Nacional. Cuéntanos. Bueno, eran parte de una de las empresas que contrata el gobierno federal para poder hacer cobertura y esto, por supuesto, que es considerado una de las grandes fallas. Pero hay otro dato adicional que es mucho más estabiloso que todo lo que tú has mencionado, Jesús, porque el jefe del FBI fue interpelado por los congresistas y se señaló que el individuo que quiso matar al presidente y que lo intentó, Thomas Matthew Cross, estuvo revisando unas días antes cuál era la distancia que había entre Kennedy cuando fue asesinado por Oswald. Y prácticamente esa fue la distancia que él tomó para asesinar a Trump. Adicionalmente a ellos se informó ya de manera oficial que el individuo, el asesino, había utilizado drones que había logrado violar toda la seguridad del expresidente Donald Trump porque había fallas obviamente de seguridad y quienes lo cubrían. Pero él introdujo artefactos explosivos en la zona donde debería no tenerlo porque definitivamente tenía que estar cubierto en los tres bloques que ellos llaman o los tres protocolos. Eso no ocurrió. Las declaraciones del jefe del FBI en el Congreso han sido realmente muy preocupantes y eso ha logrado que los representantes republicanos abran una investigación adicional en contra del agente del FBI, de la directiva y de los que tomaron las decisiones, pero también están pidiendo que el secretario de Seguridad de Homeland Security, el señor Alejandro Mallorca, renuncie y que se haga responsable. Es decir, no que renuncie como la directora del servicio secreto y se quede percibiendo 55.000 dólares de pensión, sino que renuncie y que sea investigado y que se le aplique la ley porque ellos serían eventualmente los responsables de lo que ocurrió porque fallaron en todos los protocolos. Quiero ponerte el vídeo interrogatorio a la responsable de los servicios secretos en los Estados Unidos donde asumía toda la responsabilidad. ¿Es esta tragedia preventable? ¿Y o no? ¿Has el secret service been transparente con esta committee? ¿Y o no? ¿Usted usted dice que hemos tenido que hacer una subpoena para que usted se quedó a sube clayas hoy en Mindulso como ser transparente, ¿no o no? ¿Han siempre sido? ¿Y o no? ¿No? Quiero decir que tenemos que hacer la pregunta. Así que hemos tenido que hacer una subpoena para que usted se quedó a sube抑eterno. That is not transparent, but you stated earlier Secret Service is not political. Is that correct? Yes. Okay. Would you say leaking your opening statement to Punchbowl News, Politico's playbook and Washington Post several hours before you sent it to this committee as being political, yes or no? I have no idea how my statement got out. Well, that's bullshit. Well, Meibor, aquí se acorrala a la responsable de los servicios secretos directamente porque su declaración había sido antes, en medio de comunicación, antes de llegar a ese comité. ¿Qué opinas de esto? Mira, es que todo esto ocurre en el marco de la conflagración de una serie de funcionarios públicos de alto nivel que violaron todos los protocolos y que no mostraron un respeto y todo lo contrario. Pareciera que estaban disfrutando de lo que había ocurrido. La directora del servicio secreto dejó muchas preguntas sobre la mesa cuando fue interpelada. Se habló, por ejemplo, que debido a la política del presidente Joe Biden y de Kamala Harris de imponer una cuota de género de un 30 por ciento, estas mujeres que aparecieron de una manera insólita supuestamente cubriendo al expresidente Donald Trump en el tiroteo no tenían la preparación debida porque ellas eran parte de esa empresa que ofrecía los servicios en manera de cuota de género. Es decir, no estaban preparadas. Todo lo que indica es que no habían hecho los cursos necesarios y se vio en los videos donde estas mujeres ni siquiera sabían enfundar un arma para supuestamente cubrir a una personalidad como el expresidente Donald Trump. También se habló de la violación de lo que significan los secretos del servicio secreto, valga la redundancia, porque hay conexiones directas y hay una persona que se encargaría de asistir a la directora que renunció pero no tiene ningún tipo de penalidad para seguir el curso de todas las políticas que se estaban haciendo. Es grave, se ha deslegitimado el sistema del servicio secreto, está bajo cuestionamiento y todo esto en relación a una parte de la clase política que es el lado republicano. Por el lado demócrata, el pensamiento y la posición de las agencias federales es absolutamente diferente y en ese caso se incumplen con la función y para ello se ha dado a conocer un video de Joe Biden con el servicio secreto el día de ayer que ha impactado también a los estadounidenses. Pues Maybor, ya para terminar quiero preguntarte sobre esta última noticia ya muy rápido. Dice el profeta norteamericano que anticipó el atentado contra Trump que hice sobre el futuro del candidato. ¿Estaba profetizado este atentado contra Trump? ¿Tan claro estaba? Pues fíjate que hay dos profetas de estos, ambos de religiones que son muy seguidas por los estadounidenses que señalaron que esto iba a ocurrir. El último es hace tres meses antes de que ocurriera el hecho y que prácticamente describió la escena y hubo uno que hizo las predicciones en el 2002 y que se cumplieron a cabalidad. Lo bueno de las predicciones del 2002 es que dice que Estados Unidos iba a estar en una pelea entre el bien y el mal y que por una figura que era la del Donald Trump se iba a lograr espantar el mal. Eso es lo que está en estos momentos también en los rumores, todo en las redes sociales porque estas predicciones se hicieron hace más de 22 años. Pues Maybor, como siempre, un placer tenerte aquí en América Directo. Recibe un fuerte abrazo. Igualmente para ti y para toda la audiencia.